Muy buenas, ¿cómo ve la pandemia, el devenir de la pandemia? Por preguntarle, evidentemente, por el tema del que hablamos todos en la calle todos los días. Bueno, pues según parece, nos está dejando ya una serie de imprevistos, ¿no? O sea, hay aparición de variantes constantes y bueno, eso nos debería de llevar a tomar más precauciones, si cabe. O sea, nosotros sí creemos que en lo que llevamos de pandemia, y ya no es ni la primera, ni la segunda, ni la tercera ola, bueno, es el que siempre nos pilla de imprevisto con una cierta incapacidad de anticipación. Y bueno, estamos viendo también que, bueno, se incide y se repite en una serie de medidas de cierta índole, pero que carecemos de otras que a nuestro entender deberían de ser más efectivas o que son más efectivas. ¿Por ejemplo? Bueno, creemos que se está incidiendo mucho en, bueno, en medidas punitivas, siempre medidas que, bueno, se dejan al albur de la ciudadanía, de los comportamientos de la ciudadanía, pero por otra parte, este Ejecutivo, pues parece ser que tiene ciertas reticencias a tomar otra serie de medidas como reforzamiento de la salud pública, ¿no?, de atención primaria, rastreadores, etcétera, etcétera. O sea, repito, o sea, hemos estado en una quinta o sexta ola y, bueno, hemos visto que los rastreadores ya estaban dando señales al quinto o al sexto día, ¿no? Entonces, creemos que, bueno, eso debería de llevar a ciertas reflexiones por parte del Ejecutivo, pero, bueno, el Ejecutivo parece ser que está en otra onda, ¿no?, en otra onda vasca. Hemos escuchado muchas llamadas, bueno, o muchas alusiones a la cogobernanza y al margen, al marco jurídico que se tenía en este caso en Euskadi para poder actuar y para poder implementar más medidas. ¿Considera usted que en este caso sería el gobierno español el que tendría que haber hecho algo más? O sea, yo creo que, bueno, o sea, nos hemos encontrado con la realidad, ¿no?, o sea, en política hay que atenerse siempre al principio de realidad, ¿no?, que los deseos ya se dejan para Papá Noel, decía no sé quién. En junio, a finales de junio, en el Parlamento se aprobó una ley antipandemia, una ley antipandemia. Al rato, al rato, y digo al rato, o sea, porque creo que fue al día siguiente ya había decretos en marcha para poder modificar esa ley. Al rato, escuchábamos al Lendakari solicitándole a Pedro Sánchez medidas para que la ciudadanía de Áraba, Vizcaya y Guipúzcoa debiera ponerse las mascarillas. Es decir, o sea, nuestro autogobierno, o sea, no es capaz de promocionarnos la potestad o el poder político, incluso para que el Lendakari pueda decir a la ciudadanía que se debe poner la mascarilla. Entonces, la realidad, la realidad es esa, es esa. A nosotros se nos dijo que la ley antipandemia nos iba a proporcionar nuevas herramientas jurídicas que hemos visto que no eran ciertas. O sea, nosotros eso ya lo sabíamos, ya lo sabíamos, a nuestro entender. Bueno, la aprobación de la ley antipandemia atendía a otros intereses, eso ya lo voy a dejar a un lado, pero evidentemente que Pedro Sánchez debería hacer otras cosas, pero también creemos que Urcullu también debería haber hecho otras cosas y creemos que a nuestro entender todo este contexto en lo que llevamos el año y medio de pandemia, o sea, si ha dejado algo claro, si ha dejado algo claro, es, bueno, todo el debate o toda la cuestión que se refiere a la soberanía, al poder político y al nuevo estatus, ¿no?, al fin y al cabo. O sea, ahora estamos diciendo, bueno, estamos viviendo que en Cataluña, entre Cataluña y el Estado español, se va a abrir una vía de negociación en la que la cuestión territorial y el derecho a autodeterminación, soberanía, van a estar encima de la mesa y a nuestro entender, o sea, si algo ha dejado patente esta pandemia ha sido toda esa cuestión, ¿no? O sea, se dice por, bueno, otra gente está diciendo de que, bueno, toda esta pandemia ha dejado, bueno, que ha ocultado en cierto modo toda esa cuestión y a nuestro entender es al revés, ¿no?, es al revés, o sea, ha dejado patente, ha dejado encima de la mesa que, bueno, ante situaciones como esta, cuando más soberanía se tiene, cuando más poder político se tiene, se atiende de mejor manera a estas situaciones excepcionales. Pero fíjese que ya no solo en la Nacari, el presidente del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, una figura, bueno, pues sin ningún tipo de vinculación política, salió a decir que el marco normativo es escaso. El marco normativo es escaso, claro, pero es que a eso voy, pero yo no creo que nadie en este país se deba de sorprender sobre eso, eso ya lo sabíamos, eso ya lo sabíamos, y me remito otra vez a la ley antipandemia, nosotros estábamos diciendo, o sea, esa ley antipandemia no nos va a proporcionar ninguna herramienta jurídica nueva, ninguna. Y después de, bueno, mes y medio de su operación, estamos viendo efectivamente que esa ley antipandemia no nos ha supuesto ninguna herramienta jurídica nueva. El marco jurídico es escaso, entonces, por eso apelamos a un nuevo estatus, a un nuevo marco jurídico político en el que nosotros, en este caso, Araba, Vizcaya y Puzcoa tengan otro poder político, otras potestades, otras materias en las que se pueda legislar y en las que podamos tomar una serie de decisiones que en estos momentos no las podemos tomar. Alden de Carilla avisó de que de cara al comienzo del curso, bueno, pues pretende reactivar la ponencia de autogobierno. ¿Usted cree que es el momento de retomar ese debate sobre el nuevo estatus para Euskadi? Bueno, sí, es el momento de retomarlo, pero bueno, con esto quiero decir de que en su momento no era el momento de aparcar el debate. Ya se dio, ya se está dando el debate en ponencias de autogobierno durante ya varias legislaturas, pero yo creo que en estos momentos tenemos que dar cuenta de que estamos viviendo un momento histórico, tal y como decía antes, Cataluña y el Estado español van a entablar una serie de diálogos que a mi entender, o sea, elevan el momento a categoría de histórico, porque por primera vez el gobierno español se sienta a negociar con otro gobierno, o sea, prácticamente, y le puedes poner todo el entrocomillado que quieras, pero va a ser una negociación casi casi entre dos estados, entre dos estados en el que se va a abrir por primera vez, casi por primera vez, el melón territorial, el melón territorial. Entonces, en ese contexto, en ese contexto, y luego ya las implicaciones que pueda tener eso internacionalmente, cuando Escocia va a votar y Irlanda del Norte seguramente vaya a votar, Arris Lasfero vaya a votar, o sea, nosotros tenemos que hacer una lectura correcta de ese momento histórico que estamos viviendo aquí y decidir dónde nos situamos los vascos y las vascas en ese contexto. Entonces, es el momento, claro que es el momento, siempre es el momento, y yo vuelvo a repetir, creo que la pandemia nos ha dejado bastante claro que, o sea, es el elemento central el que damos de atenderlo, que debemos de abordarlo, si queremos, en un futuro poder incluso responder bastante mejor a situaciones excepcionales como esta. ¿Sería posible llegar a un acuerdo transversal en esta materia? Ustedes han mostrado bastante críticos. Yo creo que es, bueno, cuando se dice acuerdo transversal, ¿a qué se refiere? ¿A qué nos referimos por acuerdo transversal? Nosotros lo que estamos diciendo es que en este momento histórico, en pos de hacer un acuerdo transversal, hacer ejercicios de automutilación que rebajen nuestras aspiraciones nacionales o soberanistas, ya es un error en sí mismo, es un error histórico, un error estratégico. O sea, nosotros, Escolaría Bildu considera que en estos momentos lo que tenemos que hacer es poner encima de la mesa el futuro, el diseño del futuro marco jurídico-político que necesita este país para poder atender mejor a las décadas venideras. Y creemos que estamos en un cambio de época, estamos en una situación de cambio climático, en una situación de crisis civilizatoria y eso requiere hacer una serie de reflexiones sobre lo que tenemos en estos momentos y sobre lo que queremos tener. Entonces, hacer ejercicios de automutilación en pos de unos acuerdos transversales que nos lleven siempre al mismo callejón sin salida, es decir, a una reforma meramente estatutaria, pues bueno, en esos términos creemos que puede ser bastante difícil, bastante difícil un acuerdo transversal. Pero por otra parte, yo creo que todas las cartas están encima de la mesa. O sea, ya todos sabemos cuáles son las posiciones que defiende cada cual y nosotros defendemos que la ponencia de autogobierno debe entrar ya en una fase resolutiva en la que tiene que pasar a una fase de votación. a una fase de votación y es muy simple, sí, no o abstención. Y bueno, creemos que en esos términos, en esa tesitura, el PNV tiene bastantes problemas y sinceramente creo que en otoño no vamos a conocer la creación de la ponencia de autogobierno. Sinceramente no lo creo, no creo que el PNV esté en eso. ¿A usted le parece? ¿Eh? ¿Le parece? Sí, sí, yo no creo que en otoño la ponencia de autogobierno arranque otra vez en el Parlamento Vasco. Es posible que, bueno, se creen otra serie de marcos fuera de la institución, fuera del Parlamento, pero no creo, porque bueno, o sea, ya el debate está dado, el debate está dado, el debate ya no da más de sí, no da más de sí, hay que pasar a una fase resolutiva y para que pase a una fase resolutiva el PNV lo que tiene que resolver es qué es lo que quiere hacer con eso. Y yo no lo veo muy claro. ¿Qué tal ve la postura de Podemos? Pues no la acabo de entender, no la acabo de entender. A ver, yo ya sé que la posición de Podemos respecto a este tema y respecto a todos los temas, o sea, que están en una situación bastante difícil, tanto por la constitución del gobierno español, sobre la relación de fuerzas que se está dando allí, sobre la relación de fuerzas que se está dando aquí, y yo creo que Podemos en estos momentos se encuentra en una situación ni de gobierno ni de oposición y eso le lleva también, en cierta medida, a dar ciertos bandazos. Respecto a este tema, la verdad es que no lo sé. ¿Está en posiciones de los comunes en Cataluña? Bueno, pues si estuviera en esas posiciones, yo creo que un acuerdo con Podemos en esta materia sería perfectamente factible en un pispás, pero es que no lo veo. O sea, muchas veces se presenta el derecho de decidir como el tema que desencadena desacuerdos. O sea, nosotros lo que decimos es que todos estamos a favor del derecho de decidir. Todos, todos. Tenemos, Denis y Chasso, Idoia Mendía, Carlos y Turgaiz, están a favor del derecho de decidir. Lo que pasa es que quieren que se decida en Madrid. Nosotros estamos a favor del derecho de decidir. Queremos que seamos nosotros, los vascos y las vascas, las que decidamos. ¿Podemos? ¿Está a favor del derecho de decidir? ¿Dónde? ¿Allí? ¿Aquí? No lo veo. No lo veo. Y yo creo que, en cierta medida, es una de las cuestiones clave, una de las cuestiones nucleares a las que Podemos debe dar respuesta de una vez por todas. Menciona usted el tema de Cataluña con ese, bueno, diálogo que parece que se ha abierto con el gobierno de Pedro Sánchez. Quizás sea el momento de abrir una vía para un nuevo modelo territorial en el Estado. Sí, es que yo creo que, bueno, o sea, si esa mesa tiene un, debería de tener un leitmotiv, por así decirlo, o sea, debería de ser esa. O sea, a ver, ¿por qué se ha abierto en estos momentos esa mesa de diálogo? Porque Cataluña abrió un proceso independentista, porque Cataluña hace cuatro años votó en un referéndum y el gobierno español se ha visto obligado a abrir una mesa de diálogo, una mesa de negociación, independientemente de la vocación o de la voluntad que pueda tener el gobierno para esa mesa. Pero Cataluña yo creo que va a poner tres cuestiones clave encima de esa mesa, que van a ser reconocimiento nacional, derecho de autodeterminación y amnistía. ¿Va a haber respuesta por parte del Ejecutivo español en ese sentido? No creo, no creo. Pero a la vez sí creo que Cataluña está obligada a pasar esa fase de diálogo con el gobierno español. Y a nosotros, como ciudadanos vascos y vascas, creo que nos corresponde también empujar en esa misma dirección. Pero el melón de la cuestión territorial se va a abrir. ¿Por qué se va a abrir? Entre otras cosas, porque en el 78 se cerró falsamente. Y desde el 78 hasta el 2021, bueno, esporádicamente siempre sale la cuestión. Y es uno de los mayores factores de crisis que se dan también institucionalmente, políticamente, en el Estado español. Entonces, ¿tenemos ocasión de cerrar de una vez por todas esa cuestión en el Estado español? Nosotros creemos que hay que abordarlo y que, bueno, eso pasa por el reconocimiento nacional de Cataluña, de Euskalderría, y por el reconocimiento del derecho de decidir de Cataluña, de Euskalderría, Galicia o lo que sea. Fíjese que mencionaba al delegado del gobierno español, a Denis Hichasó, y hablaba del año 78, bueno, pues del año 79 es el estatuto. Le quiero preguntar por esas declaraciones del otro día de Denis Hichasó en las que, bueno, venía a enfriar un poquito las posibilidades de que el siguiente paquete de transferencias se produzca en octubre. Él decía que lo importante no es el cuándo, sino el cómo. Claro, claro, claro. Y como lo importante no es el cuándo, llevamos 42 años de incumplimiento. Es el problema, es el problema. O sea, en estos momentos, cuando se consigue algo que ya es nuestro, por parte del Ejecutivo de Urcullu también, o de Alcoreca y tal, siempre hacen hincapié en la bilateralidad. O sea, tal y como decías, en el 79, aquí hubo un referéndum pactado, hubo un referéndum pactado, y después de 42 años, o sea, se ve que el resultado de ese referéndum pactado todavía no se ha hecho realidad. ¿Por qué? Porque procuraron muy bien, procuraron muy bien que en ese estatuto no hubiera un sistema de arbitraje, un sistema de garantía paritario, ¿no? Y a nosotros se nos dice muchas veces que somos el mayor autogobierno de Europa. No sé si esa gente se ha dado una vuelta por Austria, por Suiza, por Alemania, por los Landers, por ejemplo, porque eso sí que tienen sistemas de arbitraje paritarios. Entonces, si ya procuraron de que aquí no hubiera ningún sistema de arbitraje paritario, que en última instancia siempre la palabra la va a tener el Tribunal Constitucional, lo que nos lleva es a eso, lo que nos lleva es a eso, que después de 42 años todavía tengamos transferencias sin transferir. Entonces, bueno, a partir de ahí, a hablar de bilateralidad, a hablar de sistema de garantías, a hablar de tal y cual cosa, pues creemos que, bueno, que es absurdo en sí mismo. Y claro, yo al señor Echazo le entiendo. Le entiendo. ¿Por qué? Por lo que decía antes. Él está a favor del hecho de que se decida en Madrid y que nosotros, pues, estemos en una posición subalterna, tal y como estamos en 42 años. Fíjese, señor Urruzuno, que tenemos un WhatsApp de Onda Vasca en el que puede participar la audiencia, 688-854-852. En este caso nos llevan de vuelta, bueno, pues, al primer tema por el que yo le preguntaba, que era la pandemia. Es alguien que dice ser votante de E.H. Bildu, pero dice que está harto de ver cómo nuestros políticos usan la pandemia para hacer política a favor de sus partidos. Lo que sí se puede, porque dice, el cuadriculado vive en Madrid y por mucho que le pidas y no te da, aquí poco se puede hacer, pero lo que sí se puede es apoyarnos los unos a los otros y no echarnos los trastos a la cabeza. Hay que ser constructivos y es hora de caminar juntos, nos dice este oyente. El marco jurídico, el marco administrativo, tiene ciertas carencias y tiene ciertas mutilaciones. Nosotros eso no lo negamos, ¿no? Es más, lo que estamos repitiendo una y otra vez, y me remito otra vez a la ley antipandemia. Cuando se nos decía que con esta ley antipandemia íbamos a tener unos recursos que hasta ahora no las teníamos, nosotros la estamos diciendo, no, señores, no engañemos a la ciudadanía. Esa ley antipandemia no nos va a proporcionar ninguna herramienta jurídica nueva. ¿Por qué? Porque es cuestión de soberanía, es cuestión de poder político, reside en el gobierno central. Por mucho que hagas leyes antipandemia no te van a surgir nuevas herramientas. Entonces, claro que hay cosas que no se pueden hacer, pero también hay cosas que sí se pueden hacer. Se puede reforzar la atención primaria y no se ha hecho. El año pasado, en septiembre del año pasado, nuestros críos y crías iniciaron el curso sin ningún protocolo en enseñanza. Los mandamos ahí, a lo que saliera. Se pueden contratar más rastreadores. En la sexta ola, los rastreadores les daban señales al quinto o al sexto día. Eso todo sí se podía hacer. Pues bueno, pero este Ejecutivo ha optado por no hacerlo. Y este Ejecutivo, en estos momentos, pues parece ser que ha buscado su asidero o su excusa ahora en los botellones. Antes la excusa era Pedro Sánchez, que si no nos deja no sé qué no sé cuántos. Ahora son los botellones porque los jóvenes no sé qué no sé cuántos. Oye, en año y medio de pandemia, hostia, el Ejecutivo ya tendrá alguna responsabilidad, ¿no? Y respecto a arrimar el hombro, estamos totalmente dispuestos. Habilitemos espacios. Que ha sido prácticamente la única petición de Euskal Herria Bildo al Ejecutivo de Urcullo. Oiga, habilitemos espacios y abordemos entre todos cómo hay que abordar esta cuestión. No hay ningún espacio de diálogo, ningún espacio de poder compartir acuerdos con este Ejecutivo. Muchas veces se nos acusa que tenemos más sintonía con Sánchez o con Chivite. Pero es que con Sánchez y Chivite hablamos. Y con este Ejecutivo se parece... ¿No le parece a usted el Parlamento Vasco, por ejemplo, un foro en el que poder hablar? ¿El Parlamento Vasco? El Parlamento Vasco, en la ley antipandemia, nosotros planteamos, si no recuerdo mal, 75 enmiendas. Y no se nos aceptó ninguna. Ninguna. Fíjense que acaba de llegar un mensaje que dice que con el tema de la pandemia, Bildu debería de pedir alto y claro a los jóvenes que no se puede seguir así. Mencionaba usted también los enfrentamientos que estamos viendo con la Archancha y acusaba, bueno, pues en este caso al Gobierno Vasco de hacer una utilización de este asunto. Yo lo que decía es que el Gobierno está queriendo poner el foco en ese asunto como un intento de eludir otra serie de responsabilidades que tiene. Yo no voy a decir que el botellón sea la mejor manera de proceder en una situación de pandemia. No lo vamos a hacer y no lo hemos hecho, pero creo que tampoco es una cosa muy generalizada que estén haciendo todos los jóvenes y que estén haciendo todos los días. Entonces, creo que sí hay otra serie de medidas, otra serie de posibilidades por las que se pueda gestionar esta pandemia. Y no únicamente, tal y como decía al principio, con medidas punitivas y con medidas de repartir culpas. Porque este Ejecutivo lo que ha hecho, y bueno, es digno de mención, digno de admiración en cierta medida, la capacidad que tiene el señor Urcullu de repartir culpas. Porque, ya lo digo, desde el inicio de la pandemia, año y pico que llevamos de pandemia, prácticamente se han limitado a repartir culpas. Y repito, ahora parece ser que toda la culpa es de los botellones y es de los jóvenes. Y vuelvo a repetir, no estamos de acuerdo en esas maneras de proceder, pero no es el problema central. No es el problema central. El alcalde de Estella sí que ha hecho un llamamiento a los jóvenes a que no hagan este tipo de botellones. Sí, al alcalde de Ondarro también, que es el que yo conozco. El alcalde de Ondarro también ha hecho un sinfín de llamamientos a proceder como colectivo, a, no sé, a actuar como colectivo. Pero el colectivo somos todos, ¿eh? El colectivo no es un sector concreto de la población. El colectivo somos todos. Y si vamos a repartir responsabilidades también, el que más responsabilidades tiene es el que tiene los mayores cargos políticos en ese sentido. Entonces yo creo que debemos de hacer pedagogía en ese sentido. En varios países de Europa se están adoptando medidas como las de poner puestos de test en la calle, en el que te hacen un test gratuito y en 15-20 minutos tienes el resultado. Y con eso tienes un certificado de COVID. Bueno, aquí, aquí esa serie de medidas son impensables. Son impensables. ¿Por qué? Porque requiere pasta, porque requiere financiación, porque requiere presupuesto. No, eso aquí es imposible. Aquí, Erzaina, más Erzaina, que si los jóvenes son esto, que si Bildu dice lo otro, que si no sé qué, que si Pedro Sánchez no me deja. Aquí, esa es la tónica general de este ejecutivo. Bueno, pero nosotros decimos, se pueden tomar otra serie de medidas. En Europa se están tomando esas. Se puede reforzar la atención primaria. No se hace. Se pueden reforzar los rastreadores. ¿Sí es verdad que se ha aumentado la contratación de personal médico durante la pandemia? En estos momentos, no te puedo dar la cifra exacta, pero en estos momentos hay un montón de ambulatorios que han reducido sus servicios, bueno, pero brutalmente. Rastreadores, ya te decía, sexta ola. Al quinto día, sexto día, todavía no había noticias de los contagios habidos. O sea, entonces, no, o sea, aquí se ha hecho una apuesta, aquí se ha hecho una apuesta de gestión de la pandemia. Y para nosotros, y a ver, y no es una cosa fácil. A ver, que estamos ante una pandemia que es internacional, global, ha sido algo nuevo, pero también, a nuestro entender, o sea, y como grupo de oposición, también creemos que a nosotros nos corresponde también señalar las deficiencias que está mostrando el Ejecutivo. Y a nuestro entender, el Ejecutivo ya presenta varias incapacidades, o sea, la falta de previsión, falta de anticipación y falta de, bueno, de emprender otra serie de medidas que, a nuestro entender, son más eficaces que las meras punitivas. Una y Urruzuno, parlamentario de Euskal Herria Bildu, Esquerricasco, por haber compartido este primer café con Onda Vasca. Vale, Esquerricasco, y bueno, una pequeña apreciación, ya no soy parlamentario. Bueno. Pero bueno, eso va para la siguiente. Esquerricasco. Esquerricasco, sube. Esquerricasco. 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 Esquerricasco.